Primero felicitar a Mírame Televisión por esta iniciativa solidaria. En un momento especialmente crítico en la sociedad canaria de ayudar a entidades como la Cruz Roja y el Banco de Alimentos que hacen una gran labor, supliendo en ocasiones incluso a las instituciones, ayudando a los más necesitados. De manera que desde Nueva Canaria felicitar a Mírame Televisión y pedir a los ciudadanos que participen, ayude, porque este momento tan difícil de la sociedad canaria lo vamos a superar, pero entre las claves está la solidaridad y esta es una buena demostración. Mírame Televisión